Cuando era niño estaba confundido, buscaba amor y buscaba auxilios Soñaba con escapar en el mundo que vivía, quería volar, encontrar alegría Me levantaba aguitado, me sentía limitado, ahogado en lágrimas que aún no había llorado Pero algo muy adentro siempre persistía, busca tu destino, haz algo con tu vida Un día un amigo me la presentó, se llamaba Esperanza y mi vida cambió Empecé a buscarla, la quería conocer, con ella a mi lado feliz voy a ser No fue fácil, ni siquiera rápido, luché un buen rato, no me di por vencido La quise conquistar con esperanza en mi vida, estar en otro lugar Esperanza Esperanza Empezamos a salir y mi vida cambió, la nube que traía desapareció Sonreía más frecuente, no andaba amargado, mis ojos brillaban como un loco enamorado Mucha alegría, tu vida ha cambiado pero te falta todavía No sueñes con algo que no puedes tener, la vida es muy dura, no te puedo proteger No tengas miedo madre, no me voy a enloquecer, pero he encontrado ganas de soñar y no temer He encontrado fuerzas cuando antes no tenía, esperanza me la ha dado aunque no crea todavía Con ella a mi lado llegaré a triunfar, con ella a mi lado llegaré más allá Con ella a mi lado mi fe no se acaba, sin ella a mi lado mi vida no es nada Esperanza Esperanza No sé si la conocen, se las quiero presentar, existe en nosotros, nos ayuda a triunfar Cada hombre o mujer que la haya conocido, cumple con sus metas, no se da por vencido Existe en el emigrante que viene para acá, no ha traído la mano, su vida va a cambiar No importa las derrotas, esperanza está allí, nunca nos dejará, es fiel hasta morir A veces se nos olvida, la dejamos de visitar, creemos que sin ella vamos a lograr Llega el fracaso, no sabemos qué hacer, esperanza nos da ánimos, nos hace renacer Esperanza te dedico, esta canción, lo hago muy útil pero de mucho corazón Has cambiado tú la vida, de un pobre soñador, alguien que ha duchado para encontrar algo mejor Esperanza 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 Some people sí, some people don't, unos viven satisfechos, unos le piden más a la vida Unos cumplen, otros se quedan a media, busca esperanza, que nunca te haga falta Unos cumplen, otros se quedan a media, busca esperanza, que nunca te haga falta